Señora, esto es legal, esto es legal, esto es legal. Tenemos de juicios, estos han agredido, el arcismo ha agredido, el arcismo, los asombritos de postulmentadas de Luis Arceán han agredido, sin ningún motivo. La prensa es testigo. Cuando las ideas muelgan, la violencia es la que se justifica. Denunciamos fuerte, miren la agresión de la señora, miren la agresión del arcismo, el arcismo, el arcismo, el arcismo, esto es lo que provoca Luis Arce, esto es lo que provoca Luis Arce, eso es el arcismo, esos son los otros mis motivos, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!